Y acaba de tuitear el señor Maelo a decir que salió toda la caviarada a chillar por su visita al Ministerio de Cultura. Y ahora utilizando todos sus Fernandinis en los medios, buscan presionar para que se retracten, pero que ya es tarde, lo que viene será por puro llanto y chantaje. Soy feliz viéndolos bailar la música que pongo. Un tuit, señor Maelo, que lo describe mejor que nadie a usted mismo. Y un tuit que debería evaluar el Ministerio de Cultura. Este lunes 10 de julio, la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Cultura sorprendió al compartir una reunión que tuvieron autoridades como el viceministro de Cultura, Juan Reategui Silva, con el presidente del grupo de extrema derecha La Resistencia, Juan Múnico González, y otros integrantes de esta organización en la publicación del ministerio liderado por Leslie Urteaga, explican que dicho encuentro se da en el marco de la política de puertas abiertas. Nos reunimos con integrantes de la Asociación Civil. La resistencia en el marco de la política de puertas abiertas impulsamos de cara a la ciudad del general. El presidente de la resistencia, Juan Múnico González, reseñó hechos que calificó como denigrantes si estas podrían calificar como acto de discriminación étnico-racial. Al respecto le brindamos información sobre nuestras funciones y la competencia del Servicio Orienta, escribieron en redes sociales. ¿Qué tenía que hacer un viceministro de Cultura, repito, con unas personas que difaman, hostigan, lanzan mensajes de odio, proclamas divisionistas? ¿El gobierno de 13% de aprobación necesita a esta gente? No. Lo que hacen es polarizar, dividir, odiar. Odiar y atacar propiedad privada. Lo han hecho por años. Pidan perdón públicamente por todas las barbaridades que han hecho. ¿El gobierno se tomó el tiempo de recibirlos, de sentarse? ¿Para qué? O es que el gobierno está buscando a esta clase de personas para la marcha la próxima semana, pregunto. Todo mal. Lo que necesita el gobierno, políticamente hablando, la próxima semana es concertar, consensuar, no dividir. Esta imagen que se ha hecho pública, donde se ve al viceministro de Cultura, recibiendo en el ministerio que está, nos hemos reunido, nos reunimos con integrantes de la Asociación Civil de la Resistencia, en el marco de la política de puertas abiertas que impulsamos de cara a la ciudadanía en general. Todo bien si no fuera porque la Asociación Civil de la Resistencia, entre comillas, es un grupo extremista. Que no solamente ha ido a protestar de la peor manera a hostigar, a acosar a personas como periodistas, a amenazarlos, sino que además tiene un líder, el señor Juan Maelo, líder de la Resistencia, que ha sido, entre otras cosas, denunciado por su pareja por violencia familiar. Ha participado en el homicidio del excombatiente del CNP, Sequir Huamaní. Un reportaje de IDL Reporteros lo puso en descubierto. Postuló al Congreso, bueno, eso no es delito, pero el Poder Judicial lo condenó por el delito de difamación agravada en agravio precisamente de IDL y el pago de 10 mil soles como reparación civil. En 2023, el 16 juzgado penal unipersonal de Lima le abrió un proceso penal también por actos de difamación en contra de IDL. Recordemos que ha ido a este local de IDL y a la casa de varios periodistas, entre ellos el director de IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Cultura recibiendo a estas personas, cuando además tenemos aportas ya como, no, para incrementar, digamos, la peor oportunidad o demostrar que es la peor oportunidad para hacerlo, protestas contra el gobierno? Sí, bueno, es una decisión mínimamente torpe, ¿no?, de consecuencias muy graves, porque este es un grupo, como usted bien lo ha descrito, violento, ha agredido verbalmente e incluso físicamente a un excomgresista de la República. Tiene, como usted lo señaló en la presentación, en la introducción, incluso una condena, etcétera. Me refiero a los integrantes. Entonces, el mensaje, yo creo, es muy serio y muy responsable, sobre todo en el contexto en el cual el Estado, a través de sus poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, necesita enviar un mensaje, pues, de tranquilidad, de paz, de consenso, de búsqueda de acuerdos. En el Perú el diálogo está muerto, Mávila, no existe posibilidad de diálogo. Las posiciones están totalmente contrapuestas, radicalizadas, y cualquier acto que agrave esa situación es muy serio, y que esto se haga por decisión irresponsable del gobierno es mucho más grave. No quisiera interrumpirlo, pero es importante ver, porque, claro, yo decía, entre comillas, asociación civil-transparencia. Pero, ¿esto es una asociación civil? ¿Quiénes provocan estos hechos se pueden denominar a sí mismos una asociación civil? A ver, fíjense ustedes ahí, acoso, hostigamiento a líderes sociales, a líderes políticos, a periodistas, ¿no? Por no entrar a los detalles, realmente, de las cosas que ha hecho la resistencia. A ver, ¿qué ha dicho el Ministerio de Cultura? Porque también tenemos un comunicado en el que vamos a destacar tres puntos. El primero dice, esta reunión se desarrolló en el marco de la estrategia Perú sin racismo, ¿ok? A solicitud de esta asociación inscrita en registros públicos a través de sus redes sociales para dar a conocer sus inquietudes con relación a casos de discriminación y de acuerdo a la política de puertas abiertas que ha implementado el Ministerio de Cultura. En el punto tres, las entidades públicas son de todas y todos los peruanos. Escucharnos para dialogar no es claudicar a los fines institucionales. Y en número cinco, las personas que cometan posibles actos ilícitos o violentos deberán ser investigados ante las instancias que corresponden. Sin embargo, la atención por parte del Ministerio a este grupo de personas no significa ningún tipo de aval ni complicidad con actos ilícitos y violentos. ¿Le resulta suficiente el comunicado? No, por favor. Reitero mis conceptos y mis reacciones. Es una decisión de haberlos convocado y recibido sumamente irresponsable. Mínimamente un grave error y una torpeza mayúscula. Y creo que nunca, como el día de hoy, el concepto de discriminación ha sido distorsionado y pervertido en su contenido. Y me parece que hay una gravísima responsabilidad, por lo menos, de la Ministra de Cultura. Pero creo que esto va más allá, compromete seriamente incluso la imagen internacional de la señora Barbarte. Mire, estos actos violentos y prácticas de agresión física y verbal no se condicen con el membrete de una asociación, como usted dice. Son conductas que ya invaden el ámbito penal. Yo podría hablar de una asociación ilícita, podría hablar incluso de una organización cuasi terrorista, pero además hay una prohibición no solo en el ámbito nacional de la incitación al odio, a la violencia, a atentar con la tranquilidad pública, sino también hay un compromiso internacional. Hay diversas normas internacionales, entre ellas el artículo vigésimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe expresamente cualquier acción de odio, de amenaza contra colectividades, sean estas profesionales o de cualquier otra naturaleza. Fíjese usted, el Ministerio ha dicho que fue a solicitud a través de sus redes sociales de la Asociación Civil y ahí está el señor Maelo, que publica y dice buenos días a todes. Dice, hoy es un buen día como para que el Ministerio de Cultura se pronuncie en contra de los insultos discriminatorios hacia nosotros por parte de la caviarada y sus atláteres, tal como lo hicieron con el sujeto Procas Arbizo. Y el Ministerio de Cultura responde, hola, Juan Maelo, el racismo es una forma de violencia y debe ser rechazado enérgicamente. A través de Perú sin racismo buscamos visibilizar el problema sin ningún tipo de distinción para brindar apoyo y orientación de manera inmediata. Cabría preguntarse, señores del Ministerio de Cultura, ¿y qué es lo que hace la resistencia cuando agrede a quienes no piensan igual que ellos por el solo hecho de no pensar como ellos? Y si eso no es una discriminación, además una discriminación agravada por el ejercicio de la violencia. Y acaba de tuitear el señor Maelo a decir que salió toda la caviarada a chillar por su visita al Ministerio de Cultura. Y ahora utilizando todos sus fernandinis en los medios, buscan presionar para que se retracten, pero que ya es tarde, lo que viene será por puro llanto y chantaje. Soy feliz viéndolos bailar la música que pongo. Un tuit, señor Maelo, que lo describe mejor que nadie a usted mismo. Y un tuit que debería evaluar el Ministerio de Cultura la próxima vez que quiera convocarlo o reunirse con usted. Últimas palabras del procurador. Bueno, es importante generar espacios de diálogo, le reitero... Pero no se ve muy dialogante, Maelo, ¿no? No, no, por supuesto. No esta forma de diálogo, ¿no? Me refiero a un diálogo sincero, un diálogo bien intencionado. Y por supuesto esto implica tener responsabilidad. Y un aspecto de esa responsabilidad es no asumir canales de comunicación con grupos violentistas, radicales que sepultan el diálogo antes de facilitarlo. De acuerdo.